Tendremos unos presupuestos que garanticen esa educación pública de la que hacía referencia a Miguel Ángel en sus palabras. Una educación pública que han querido manosear este año. Que no es verdad que tenemos casi 15.000 niños menos, pero no ha habido recortes. No hay ni un maestro menos, ya hay 15.000 niños menos. Es decir, hay menos niños en las aulas, pero los maestros los mismos. Pero entenderéis que si toda Europa está defendiendo que haya más idiomas en las escuelas, que se implante un segundo idioma, en este caso el francés, no vamos a permitir que la educación pública tenga menos calidad que la educación privada. Para quienes les gustan los colegios de élite, eso no lo entienden. Para quienes venimos de la educación pública y sabemos que es la garantía de igualdad de oportunidades, vengas de la cuna que venga, eso es intocable. Pero a pesar de ese conflicto, seguirá habiendo diálogo, seguirá habiendo entendimiento.